Tú viniste a torturarme, ¿no te bastó con hacerlo en Trinidad? Ay, por favor, no quiero entrar contigo a esa antigua discusión. Hablo de la quisquillosidad y lo que dijiste, la fialdad y la crítica. Menosprecias a todos, excepto los blancos. ¿Qué dice eso de ti? Eres más amable con los blancos que con tu familia. Pobre papá. ¿Pobre papá? ¿Crees que torturé a tu padre? Cuando era niño recuerdo cómo discutía, y luego se fue. Si no presionas a la gente, entonces la alejas. ¡Gracias!